De límpidos plazones tú fuiste la reina, románticos calanes dijeron ayer. Qué trigueña tan linda que vi al salir de la misa de diez, mirándote bajabas tu frente de nácar, y cándido esquivaban tus ojos la luz, escondiendo quizás el rubor en las flondas del velo andaluz. Dama de un tañón a gentil, el honor fue su escudo, pudo en el tan sin lucir el amor y el hogar. Noches de luna escuchó al balcón serenata, y de espléndidos galanes aceptó promesa al compás de un vals. Lindísimas muchachas del tiempo de ahora, De púrpura los labios, los ojos, carbón, faldas cortas, mejillas, carmín, desenvueltas en aires de sol. Lindísimas muchachas del tiempo de ahora, de púrpura los labios, los ojos, carbón, faldas cortas, mejillas, carmín, desenvueltas en aires de sol. Largas en aguas usó y al prender la mantilla, la caraqueña probó ser eterna como antes mujer y flor.